Bueno, hemos estado preparando unas actividades que vamos a poner en práctica en la gincana de las provincias de Jaén. Antes de la gincana hemos preparado un flash move y este flash move es con la canción de Rosario Flores, el meneíto, que hemos ido enseñándole a todos los niños de todos los cursos, pues poco a poco y a ver cómo sale. Y ya después procedemos a la gincana, en la que hemos empezado por Cádiz y en relación con el carnaval hemos decidido hacer un pintacaras directamente. Después pasamos a Granada. En Granada hemos puesto diferentes puzles para que los niños vayan haciendo con los monumentos más importantes de allí. Ya viene esa es la Alhambra o lo que es propiamente dicho la misma Granada para que ellos hagan su puzle. Luego pasamos a Málaga. En Málaga lo que hemos querido relacionar es todo con Picasso. Entonces hemos realizado nosotros unos cuadros de Picasso, de rostros, y ellos lo que tienen que hacer es crear su propio Picasso, con distintas formas, círculos, triángulos, y pues que creen su propio Picasso. Después en Córdoba hemos hecho un patio cordobés para que los niños hagan sus propias flores y vayan rellenando todos los maceteros y tenemos un mural grande. Entonces dentro de este mural vamos a tener lo que es el patio cordobés con todas las flores y todas las actividades que vayan realizando ellos. En Sevilla lo que hemos hecho ha sido un fotocall y muchas fiestas en Sevilla, mucho color, y ya está, simplemente la foto del fotocall. Luego también en Almería hemos preparado una, como para los más pequeños, una identificación de fotos y para los más grandes contarles una pequeña historia y tienen que meter la mano en una caja y cuando saquen los palitos de la información pues tienen que acordarse si es de Almería o no es de Almería la información que le hemos dado y que han sacado. Y ya por último y no menos importante porque es la provincia en la que estamos, Jaén. En Jaén que hemos hecho y hemos creado el olivo de nuestras vidas. El olivo de nuestras vidas está creado por todas las huellas de los dedos de los niños del cole. Y aparte haremos una cata de aceite. Y todo esto sin olvidar antes pues dando un poquito de información de todas las provincias para que desde pequeños sepan más o menos un poquito de información pues de todas las provincias. Las culturas, las festividades que tiene, lo típico de las comidas. Entonces así poco a poco vamos creando lo que es la cultura de toda Andalucía y que vaya poco a poco entendiendo lo que es para nosotros Andalucía. Llevamos viniendo pues quizás dos meses, por la mañana y por la tarde, porque además por la mañana el Colegio Acel trabaja con comunidades de aprendizaje y podemos realizar nuestro propio voluntariado. Entonces nosotras venimos aquí, estamos con los niños de infantil de voluntariado. Y aparte por las tardes tenemos nosotras nuestra clase. Entonces por ratillos, ratillos hemos ido buscándolo y pues hemos ido preparándolo todo poco a poco. Y llevamos ya pues eso, un mes y pico o largo preparando. Preparando todo. Y el baile, bueno el baile llevamos dándole vueltas. Sí. Los que mejor se lo van a saber son los chicos al fin y al cabo. Sí, más que nosotras. Conocen cosas sueltas, conocen pues... Pero más de lo que yo me esperaba. Sí, yo también pensaba que a lo mejor iban a saber Pojaé, no sé qué, pero parece que no, pero hay muchas cosas que se te dicen, ah pues el carnaval Cádiz. Lo primero, ¿qué habéis hecho este fin de semana con los carnavales? Estaban todos los niños, Cádiz, Cádiz, pues yo he ido con mi padre a Cádiz, pues yo he ido a ver el carnaval, no sé qué. Luego otros. Hay cosas más típicas que ven todos los días pues en la televisión, en las redes sociales, porque a lo mejor un monumento o cualquier cultura, a lo mejor todavía lo saben los más mayores, los pequeñitos, pequeñitos todavía no lo saben también, pero sí saben esos. Hay muchas cosas características que a ellos sí les llaman mucho la atención y parece que no, pero nos hará ir moviendo de ahí explicando, porque claro, antes de este día vamos viendo con las señas pues lo que es el Día de Andalucía, porque se celebra lo que está compuesto. Entonces a raíz de ahí ellos mismos estaban diciendo, ¡Ay señor, pues aquí es donde yo me voy a la playa con mis padres de vacaciones! Eso es, que si Málaga a la playa, claro. Entonces, poquillo a poco, pues parece que no, pero sí saben más de lo que nosotros tenemos pensado y de su conocimiento. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Uno!